Hola, encantado. ¿Cómo andas? Bien, adelante. Gracias. Contame, ¿cómo te trata Nueva York? Bien y mal. Sí, en todos lados. Pero bien, sí, estoy acá hace casi 13 años ya. Bueno, yo vivía en Washington DC y un día, y bueno, eso cortaba remeras. Debería ser una cosa. Te pongo la remera encima y empiezo a armar la remera por el cuerpo para mostrar lo que yo creo que se ve mejor o no se ve mejor. Y así hace en Washington y mi roommate me dijo como que ¿Qué estás haciendo esto acá en Washington? No, a ver. Sí. Y me dijo, mudate a Nueva York. Y justo terminaba el apartamento, yo me estaba quedando con él. Y nada, prácticamente el miedo me echó, pero con buena onda. Claro, un tipo para tu vida. Hacés algo, ¿qué vas a hacer acá? Claro. Y ahí empecé a venir a Nueva York antes de mudarme, traía una mochila con los jeans pintados, porque yo le pintaba jeans también. Y cortaba remeras en la calle. Empecé a probar eso en la calle. Y nada, la primera vez que hice ya, tuve un fotógrafo que me consiguió a trabajar en Washington DC pensando que yo era cilista. ¿En serio? Esa fue la semana que hice, después de dos semanas ya me mudé. Y empecé a trabajar en eso, y en eso obviamente empecé a hacer otras cosas. O sea, hoy día, en los viajes que he hecho, vos ves a los hippies mostrando su arte, y vos empezaste así, y hoy día sos lo que sos, sos realmente un artista súper conocido. O sea, me estabas contando que trabajaste con Beyoncé, que pintaste un cuadro, que también pintas cuadros que te los compró Michelle Obama. Contame eso. No, la historia verdadera es, porque siempre se va de... A ver, a ver, siempre se cuenta, viste. Ya, la gente ya me fui a la Casa Blanca y me acosté con Michelle Obama. Tampoco así. No, la realidad fue que yo estaba... hice un... hice un proyecto en... la verdad que un amigo vio, le mandé el website, cuando empezó a la grabación de Facebook. Claro. Ya habló hace más de 15 años atrás. Y justo yo saqué mi website. Le envié el tema de website a este amigo, y el amigo abrió la página, y justo estaba enviando a sus jefas ahí, en su oficina, y resultó ser que la mamá de Beyoncé cambiaron sus jefas. Wow. Y yo esto no sabía, ¿verdad? Y a mi hijo, le mostré tu website, sentaron a ver, y le gusta lo que haces, y te quieren conocer. Y la conocí a la madre primero, y después la conocí a ella. Cuando tuvo que elegir los dibujos que quería para las remeras, ¿verdad? A ver. Fue súper brief. Y después nos volvimos a ver cuando hizo el video, porque Michelle Obama tuvo este video de Let's Move campaign, que era una campaña para luchar contra la obesidad infantil. Y necesitaban alguien que haga luego la remera, para eso. Y la mamá de Beyoncé me llamó un día y me dijo, voy a ir a la oficina y vamos a hacer algo que necesitamos para el lunes. Y dije, estoy trabajando, estoy en un restaurante, estoy trabajando en un bar. En esa época. Y cuando se pide a alguien que te cura, porque esto es para la campaña de Michelle Obama, yo como que, what? ¿Qué? Cuando se pide a alguien que me cura, creo que mi hermana me curió. Ah. Y nada, me fui, me encontré con ella, hicimos el tema y usamos lo que yo hice para la inspiración de la remera y eso fue. Tampoco me fui a algo. Bueno, pero es eso. O sea, no pasa eso todos los días. No sé. ¿Qué es lo que más te apasiona hacer de todo lo que haces? Tipo, pintar los cuerpos, hacer los cuadros. Me gusta el tema de los cuerpos porque yo le traigo a la gente a mi... Espacio. A mi espacio, ¿entendés? A mi mundo, por decirlo. Y toda la gente a la que pinto hay gente que no conozco. Ah, ¿en serio? Yo los conozco a ellos por medio de la pintura. Y saben, yo les envío el video que muestra el proceso, ¿verdad? Que te puedo pasar también después. Sí. Entonces ellos saben de que al llegar ellos tienen que quitar la ropa y pongo tipo un mat en medio del cuarto y ahí nos conocemos. Y ahí a mi día que me cuentan su vida, voy descubriendo lo que son ellos y voy pintando esa historia que me van contando en el cuerpo. Es como también para el que está ahí, o sea, lo estás pintando, es como una sesión de psicología, más o menos. Ah, totalmente, sí. Claro, porque vos te vas y cuando... vos les contás muchas más cosas a alguien que no conocés. Claro. No sé, freedom, no sé cómo decir. No, y es como que siempre te cohibís o no querés contar la verdad cuando estás realmente conoces a la otra persona. En cambio, si no la conocés, le contás toda la verdad que tenés adentro, en total, nunca más lo ves. Creo que hay mucho más sinceridad. Sí. Ahora lo estuve en Viena ya dos veces, vuelvo en junio a hacer esta instalación para Lifepunk, que es una organización muy grande, que lucha contra el HIV. Entonces, es la más grande del mundo, la verdad. Y me encontraban en Instagram, por ejemplo. Y estaban haciendo una historia específica y querían que yo vaya a colaborar con ellos y tratar de quitar historias para esta gente. Y nada, y súper bien, y buena prensa es una buena causa, no necesariamente me estén pagando, pero... Claro. Todo pasa por algo, es como que... Yo no pienso tanto en cuánto voy a hacer. En dinero, claro. En dinero es lo último en lo que pienso realmente, te juro. No, a mí me encanta porque es como que vos haces lo que sentís, haces lo que te gusta, y lo haces realmente porque lo sentís, no por ser cool o por innovar o por nada. Eso a mí me encanta. Es como el verdadero artista. ¡Suscríbete al canal!